Para Margot Dispara a través de MBS Radio, estamos de regreso, Fausto Ponce. Oye, fíjate que Michelle Rodríguez amenazó con salirse de Rápido y Furioso 9, y las que vengan, si no hay un papel que muestre amor por las mujeres. Es decir, ¿cuál es el contexto de esto? Pues que no hay papeles dignos para las mujeres, que ella lleva muchos años en una franquicia en donde la mayoría de las mujeres son un adorno, ¿no?, en general, y que tú le gustaría un papel que fuera más de una mujer inteligente, o hay que mostrar otras facetas de la mujer, ¿no? Básicamente ese es el contexto. ¿En Rápido y Furioso? En Rápido y Furioso. O sea, es decir, yo quiero que aquí en este excusado se, por favor, se hagan medicinas absolutamente con todas las características que tienen que tener para curar el cáncer de próstata. Mira, digamos, literalmente lo que dijo fue... Es una estúpida. Claro, claro. Dice, hoy sale digitalmente la peli, este, Rápido y Furioso 8. Me gustaría que en la siguiente emisión se mostrara más amor por los personajes, por las mujeres. En Rápido y Furioso. Exactamente. O si no, voy a tener que decir adiós. Ah, pues que diga adiós. Además, Michelle Rodríguez se ha caracterizado por hacer puras películas, o casi puras películas, muy cutres. Horribles. Sí, en general, sí. La primera en la que se hizo estrella, que salía de boxeadora, bueno, que se hizo famosa, este, no necesariamente estrella, estaba muy bien. Bueno, pero, y todas de Rápido y Furioso, que ya la mataron y revivió, además. No, pero además... En Rápido y Furioso, pregunto yo. ¿Dónde más sale? Exacto. Yo quiero dignificar a la mujer en un burdel. Ah, pues está perfecto. Yo creo que, en parte tenía que ser un poco congruente, ¿no? Porque últimamente ha estado diciendo y participando en discursos con respecto a la desigualdad de género en Hollywood. Entonces, que diga, yo ya no trabajo, o sea, no les amenazo. Ajá. Yo tomé conciencia y ya voy a dejar de trabajar en Rápido y Furioso. Ay, pero tú crees lo que le van, lo que le han de pagar. Bueno. A ver, entonces, tienen que hacer, estas personas que les gusta hablar, tienen que hacer una ecuación en su cabeza. Dignidad versus dinero. Decidan. Pero. Ética versus dinero. Pero aparte... No, está loca por todos lados. Alguien le está lavando la cabeza, ¿eh? ¿Alguien? Debe de andar. Su novia. Tiene una nueva novia. Su novia, exactamente. Tiene una nueva novia activista. Sí, exactamente. Que le está diciendo, no, hay que pelear por nosotras. Ajá. Que hay pato, pato, pato. Como si eso sirviera. Ajá. O sea, si en la próxima película ella resulta que es científico nuclear, pero nunca le había dicho a nadie. O algo así. Este, esa, o sea, eso no, perdóname, eso no va a cambiar nada. Seguro saliendo de la película de Rápido y Furioso 8, la novia le dijo, no, es que tu personaje. Y como va a estar enamorada, entonces decir, bueno, sí, le voy a hacer caso. Tiene razón. Tiene razón. Y entonces empiezas a pensar y dices, ay, no. Son los. A las nueve películas les caen. Son los efectos. Esos son, aquí tenemos una prueba más de los efectos del agua de. C. U. L. O. Ahí está. Ajá. Ahí está. Ahí está. Porque además, estoy de acuerdo, sí, todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho a hacer papeles interesantes. Ajá. Bueno, pero los tienes que establecer desde otra perspectiva. Claro. No a través de Rápido y Furioso, no a través de una carrera como la de Michelle Rodríguez, ¿no? Tienes que pelear. Ahí sí que la caridad empieza en la casa de cada uno. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? ¿Eh? Los de Hollywood van a dejar de llamar a mujeres que consideran liosas. Ajá. Si son los expertos y los inventores de los vetos y las listas negras. De hecho, sí, de hecho, está, ella está haciendo, hasta ella le está haciendo daño a su, a su género. Exactamente. Ajá. Eso va a tener que ser cada hombre y cada mujer. Eh. Cada homosexual, cada lesbiana, cada trans, tendrá que hacer su lucha. Y ya que hagan su lucha, van incimentando los ladrillos para una pared sólida. Pero ahí sí tiene que ser cada quien en su negociación, ¿eh? Nunca le dices además que no a un éxito. No. Les diré, ¿por qué no mejor con los millones que te van a pagar en la siguiente? Ajá. Produces una película independiente. Con el guión que tú quieras y dignificas a la mujer todo lo que quieras. Que además allá sí hay. Allá sí hay las vías para hacerlo. Exacto. Porque aquí en México. Hasta un Oscar se puede ganar. Ajá. Se puede ganar. No es mala actriz, es buena. Es buena actriz. Es buena actriz. Por eso, con el guión adecuado, en una película independiente, que la sepa promover, hasta un Oscar se anda ganando. Mira. En vez de estar aquí tratando de meter, como dices, en el rápido y furioso, cosas que no vienen en el caso. Es imposible, es imposible. Vamos a un corte. Terminamos la primera hora de Dispara Margot.